Y la bondad que tiene este proyecto, fundamentalmente, como representante del Ayuntamiento, es justamente la versatilidad que tienen los espacios. Como habéis podido ver, ahora mismo están desplegados todos los paneles que nos van a servir para poder diseñar las distintas configuraciones de habitáculos en función de los acontecimientos o los eventos que se quieran celebrar. Podemos contar desde una sala totalmente abierta, con tres módulos de gradas, como esas que habéis visto ahí, tres módulos que luego se van a replegar y da la posibilidad de dejar totalmente el espacio abierto para generar una feria normal al uso con stand que cada expositor podría contratar y montar. Aún así, se pueden generar hasta 12 salas de esas dimensiones más pequeñas que habéis visto, se pueden generar 12 a la vez, con 12 eventos o 12 actuaciones que pudieran ser totalmente independientes. Luego habéis visto también la circulación, la circunvalación de todo ese espacio que va a permitir la circulación entre ellas sin molestarse unas a las otras. Y igualmente, todas estas galerías, tanto esta, que es un poquito más ancha y que tiene esas vistas hacia nuestra sierra tan espectaculares, como la del lado este, que también puede servir para lo mismo, para cualquier uso que se quiera plantear. La función fundamental del edificio es ser un edificio de centro de convenciones, feria o congresos, con una versatilidad tremenda. Entonces, la mayor característica que tiene este edificio es la versatilidad, que no la tiene ningún edificio de estas características en España. Con lo cual, con las dimensiones con las que contábamos en el pabellón, se le ha podido sacar el máximo rendimiento de espacialidad y de diferencia de eventos. Tenemos techos con una gran estructura que permitirán el descuelgue de elementos de iluminación, de sonido, me refiero a lo que es el espacio central, fundamentalmente, para cualquier escenario que se quiera montar. Las gradas se repliegan, con lo cual, dejan libre el espacio, que es un sistema también bastante novedoso, que no está montado, al menos en Antalucía, en ningún sitio, se quedan replegadas como una estantería. Con lo cual, vuelvo a insistir en que la mayor ventaja, la mayor virtud de este edificio es justamente eso, la versatilidad que tiene ahora mismo. Entonces, yo creo que con esas notas así, un poco sobre el funcionamiento, poco a poco, cuando vayamos haciendo el vídeo de cómo se configuran esas 17 formas de disponer los espacios, podréis ir viendo la versatilidad real y hecha materia de este gran contenedor, que en principio, desde fuera, parece un gran contenedor, que parece que no tiene mucha variación con respecto a otros pabellones de feria, sin embargo, entras y puedes observar, como habéis hecho vosotros, la diferencia de salas que podemos conseguir. ¿Cuál será su capacidad total? Pues tenemos nosotros controlados, por aforo de contraincendios, unas 4.000 personas como máximo, 4.000, 4.500, son las que tenemos planteadas. En las gradas solo caben 900, en los tres módulos de grada. Y luego, sentadas hacia el frente, podrían caber el resto, sentadas con sillas que también van a estar disponibles. Carmen qué es? ¿Perdón? Carmen qué es? Carmen Chacón. ¿El espacio total cuál era? El espacio total es que tiene una superficie de planta y luego tiene una superficie, digamos, construida, porque habéis visto que tiene una entre plantas, y esta planta total viene a tener unos 15.000 metros cuadrados. ¿Vale? No he contado el sótano, ¿eh? Bueno, a mí solo me toca los agradecimientos a Carmen Chacón, responsable del contrato y de obra, que hay que verla aquí todos los días, junto a Rafa Ruiz, junto al gerente, haciendo de esto una realidad. A nadie se le escapa que hay proyectos de la ciudad que son eternos, grandes maquetas que se quedaron ahí, y salíamos de una situación bastante complicada, de una obra inacabada, y hoy podemos decir que se va a acabar en tiempo y en forma. Luego agradecer a ellos, a Carmen Chacón especialmente, al equipo técnico de la gerencia, a los arquitectos, y muy especialmente también a la empresa San José. Yo creo que estamos hablando de una empresa modélica, ejemplar, porque hemos vivido aquí, mes a mes, tiempos muy difíciles, con problemas de suministro, con huelga del acero, y han estado a la altura de las circunstancias, hasta el extremo de que hay todavía algunos tramos de superficie que todavía no se han puesto el acero inoxidable porque no ha llegado el suministro. Aún así, como digo, en tiempos muy excepcionales, han sabido marcar los ritmos, y esto puede ser una realidad, y ahora diremos cuándo, este año. Luego, primero, agradecimiento, reconocimiento a los técnicos, a todos los que han hecho posible, a la empresa, a los arquitectos, que yo creo que son arquitectos, muy buenos arquitectos, universitarios, profesores de Sevilla, y, sobre todo, a este equipo y a esta empresa que ha estado al pie del cañón, anticipando, por su parte, materiales, en tiempos donde no sabíamos si llegaban o no, se nos iba otra vez el plazo. En definitiva, hoy podemos decir que esto se va a acabar, y lo va a decir el alcalde cuando se acaba. Y, ¿por qué pasa hasta el alcalde? Y la idea... Eso es, yo tengo que alargar la emoción. Eso es, estamos... Vamos, pero que a nadie se le escapa, que yo, hombre, sí, insisto, esto, lo que no... Hay que ver día a día, mes a mes, reunión por reunión con los facultativos, con los arquitectos, con la empresa, cómo sale esto adelante, cómo ha habido problemas a la hora de la obra, que se han ido... se resuelven por la habilidad de la empresa, por la buena disposición de los arquitectos, y, sobre todo, la perseverancia de los técnicos de la gerencia del ayuntamiento, que yo creo que están a la altura de las circunstancias, y no tenemos que envidiar nada en absoluto a otras ciudades. Sí comparar con otros edificios inacabados de la ciudad, que están ahí, que llevan años y todavía no se han acabado, y este se va a acabar. Yo creo que no me queda nada atrás, a ver los agradecimientos, y espero que pronto, muy pronto, muy pronto, muy pronto, esté aquí disfrutando de este espacio maravilloso, y un escaparate de Córdoba al mundo. Y os veo con el alcalde que os dé la fecha. Muy pronto, muy pronto. Bueno, buenos días, muchas gracias por haber querido venir hasta aquí, hasta este centro de exposición y convenciones, que rememora que, salvo yo, seguimos en el Tajo, ¿sabes? Que no era solo antes, seguimos ahora en el Tajo, donde se tiene que estar, ¿no? Bueno, pues empiezo por lo que ha dicho Salva, ya que lo ha dejado así, y ahora desarrolla más cosas. Es verdad que nosotros llegamos al gobierno local en junio del 2019, con una obra totalmente parada, sin solucionar además, sin ningún proceso para volver a reanudar la obra de contratación de ningún licitador, sin ningún proceso administrativo abierto, y si todo va bien, que estoy seguro que va a ir bien, porque los hechos nos avalan, pues más o menos coincidiendo con el tercer aniversario de este gobierno local, pues estará ya terminada esta actuación. Estamos hablando del mes de mayo, o primero del mes de junio, para que esta actuación ya esté concluida, porque como podéis ver, el avance de la obra ya sí se nota, se ve y se observa, nada más venir aquí, ¿no? Yo quiero reiterar los agradecimientos de Salva antes de entrar en otras materias, porque son de mucha justicia. En primer lugar, me retrotraigo todavía un poco más. Me quiero retrotraer al inicio de este proceso de contratación en este mandato, donde quiero agradecer a la asesoría jurídica, a todos los servicios técnicos de la gerencia de urbanismo, incluso a la intervención general de fondos, al área de presidencia, pues que estableciéramos bien la ruta para llegar al día de hoy, ¿no? Y ya en esta época actual, ya de obra, por supuesto, a Salvador Fuentes, a todo su equipo de la gerencia de urbanismo, que aquí están además los que tienen que estar, que son Luis Valderomar, Rafa Ruiz Jiménez y Carmen Chacón, que son quienes han pilotado esto de la gerencia de urbanismo y, por supuesto, a los dos arquitectos que resultaron ganadores en su día de esta obra y muy especialmente a la empresa constructora, que está aquí representada, a San José, porque ciertamente, en un momento que se ha complicado, absolutamente imprevisto, complicación de suministro de materiales, complicación de precios de materiales, pues afortunadamente, es una empresa muy solvente, muy seria, de renombre nacional y hemos tenido la suerte de que fueran ellos y gracias a eso y al trabajo de todos conjuntos, pues esta obra no se ha parado, sigue adelante, como pueden ver, salvando todas esas dificultades que, como ha pasado con la pandemia y en el fondo es consecuencia de esa pandemia, pues eran imprevisibles en el año 2019. Dicho esto, yo creo que vamos a tener y afirmo que vamos a tener un centro de exposiciones, de ferias y de convenciones a la altura de la que Córdoba merecía. Vamos a tener un centro de primer orden, ya ha explicado Carmen Chacón, que por su versatilidad, por la innovación, por la novedad de sus instalaciones, no hay un centro de ferias como este en toda Andalucía y yo creo que en España habrá, si hay alguno, habrá muy pocos que puedan competir. ¿Por qué? Estamos hablando de un espacio absolutamente versátil y funcional, donde podemos tener, han visto ustedes y es bueno que vengan para verlo, desde una configuración de salas pequeñas, pequeñas relativamente hablando, que nos daría para en ese espacio tener hasta 12 salas como las que han visto ustedes configuradas en primer lugar, que pueden además estar funcionando simultáneamente, es decir, se pueden configurar para que en las 12 hubiera actividad, bien porque viniera un congreso o una feria que necesitaría espacios múltiples o bien porque tuviéramos varias jornadas, varios congresos que pudieran coincidir en el tiempo. acto configurar un único espacio con gradas y con sillas de hasta alrededor de 4.000 personas que pudieran estar en un gran espacio, en este caso congresual. Se puede dejar absolutamente diáfano y tener un recinto ferial al modo de los pabellones de IFEMA en Madrid, que esto sería el equivalente a algo más grande, pero a uno de esos pabellones de IFEMA para celebrar ferias y que todo quedara ese espacio diáfano porque todo se puede recoger de forma automática y mecánica y dejar recogido para tener ese gran espacio diáfano. Tenemos además otras dos zonas, estas que estamos aquí de entre plantas, que también pueden dar mucho juego para la celebración de jornadas, de exposiciones, de conferencias y luego también nos permite este equipamiento que vamos a disponer que también sea multidisciplinar. Aquí pueden venir congresos, congresos de gran formato, congresos de pequeños formatos, jornadas de trabajo, conciertos, espectáculos culturales, espectáculos musicales, ferias, en fin. La verdad es que esa versatilidad, esa funcionalidad nos dan muchas posibilidades. Yo solo que quiero destacar, este es un proyecto que se va a culminar aproximadamente siete años después de que empezara la primera obra, aproximadamente casi ocho o nueve años después de que se empezara a hablar de hacerlo aquí y tristemente, lo digo sinceramente, pues más de veinte años después de que se empezara a hablar de que Córdoba necesitaba un centro de exposiciones y de ferias. Ahora el reto lo tenemos todos por delante porque después de que esta obra esté culminada vamos a tener este magnífico equipamiento. Nosotros, como saben, estamos terminando también los trabajos de la comisión en la cual lo que desde el gobierno queremos impulsar, pero tiene la comisión que pronunciarse, es que se cree una empresa pública para gestionar este espacio, igual que hay empresas públicas en Málaga, en Sevilla, en Granada, en Madrid, en todos los centros feriales de referencia de toda España, ese es el modelo que impera porque es el lógico. Y tenemos un reto todos en la ciudad que es que a este equipamiento ahora le saquemos provecho. Aquí hay una inversión importantísima de toda la ciudad de Córdoba, de todos los cordobeses, de todas las cordobesas. Hablamos de millones y millones de euros que están aquí invertidos para tener este equipamiento. Ahora tenemos que saber gestionarlo, tenemos que saber aprovecharlo, tenemos que demostrarnos a nosotros mismos que después de 20 años reclamando un espacio para ferias, una vez que lo tengamos, efectivamente Córdoba es una ciudad preparada. A nosotros nos encanta ese reto, creo que ya hemos demostrado solvencia para poner en carga otros edificios que todavía costaron más que este, como el Centro de Creación Contemporal de Andalucía, que va a estar perfectamente ahora ya sí funcionando y dando prestigio a la ciudad con una actividad cultural fantástica y de primer orden internacional. Y ahora tenemos el reto de que esa misma puesta en servicio lo hagamos en este Centro de Exposiciones, Ferias y Convenciones. Yo creo que es un reto ilusionante, lo que tenemos que ver todos en positivo, sabiendo que no estamos condenados a que las obras, como decía Salvador, se eternicen en esta ciudad, sino que cuando se trabaja de forma ordenada, simplemente de forma ordenada y con criterio, pues las obras se pueden terminar y ahora pues a ponerla en carga y aprovecharla que yo creo que vamos a tener también seguro noticias pronto de que vendrán eventos a la ciudad importantes a este centro. ¿Cuándo entrará en funcionamiento? Bueno, en funcionamiento entra cuando esté acabado. Eso quiere decir, nosotros a partir de ahí ya empezaremos a gestionar para que… Ahí sí hay una cuestión que sí está clara, ¿no? Los grandes eventos de ferias no se programan de un día para otro. Es decir, los operadores de ferias necesitan ver el espacio donde van a ir y verlo ya en unas condiciones, si no terminado del todo, muy avanzadas. Entonces, ahora es cuando podemos empezar a cerrar calendario para esas ferias y esos eventos. También hay un calendario de ferias locales que empezaremos a trabajar para que empiecen a trasladarse poco a poco aquí y sobre todo dotarlo también, como digo, de otros eventos de otras disciplinas que vayan dando contenido a este uso. Pero entrar en funcionamiento entrará en el momento que esté acabado, el mismo mes de mayo, junio. ¿La inversión total? La inversión total, si yo no me equivoco, aquí están quienes están llevando el control, sobre todo que es Carmen Chacón, ahora da ya el detalle, pero yo creo que van a ser alrededor de 15 millones totales, ¿no? Porque si yo no me equivoco, hicimos una primera adjudicación que quedó, como saben ustedes, al final abandonada y ahora se ha hecho una segunda adjudicación, yo creo que el total rondará eso, los 15 millones de euros, ¿no? 17 incluyendo la primera actuación, lo están apuntando, ¿vale? Alrededor de 17 millones de euros será el total con la primera actuación que se quedó a media, vamos a ver ustedes, y con esta ya culminación definitiva de la obra. ¿Cuándo vota la comisión la creación? Fecha todavía para votar exactamente no hay, pero si están reuniéndose ya, hoy han estado aquí algunos miembros de la comisión económica, la comisión social tuvo una reunión el otro día, la jurídica está avanzando, yo creo que no se va a ir más allá de este mes de febrero el que podamos tener las conclusiones de la comisión. En otro orden de cosas, otro asunto, sí. Bueno, va a viajar la semana que viene a Bruselas con la comitiva del Partido Popular, ¿qué espera de este viaje? Bueno, a Bruselas lo que vamos son alcaldes y presidentes de diputación de muchas ciudades y provincias españolas, una representación porque tampoco podemos ir todos, alcalde de Madrid, alcalde de Zaragoza, alcalde de Málaga, yo mismo, presidentes de diputación, Málaga, Almería, Orense, Valencia, en fin, van muchos y vamos allí de verdad con un tono constructivo, es decir, nosotros lo que queremos trasladarle a la Comisión Europea y a las distintas detenciones europeas son los proyectos que tenemos en el cajón todos nosotros, proyectos importantísimos en todas las ciudades, en todas las provincias, vinculados a la generación de empleo, vinculados, en el caso de algunas provincias, a la lucha contra la despoblación y lo que queremos plantearle es que entendemos que Europa está haciendo muy bien su trabajo y estamos muy agradecidos a que a España estén llegando esos fondos europeos en esas cantidades, pero que desgraciadamente aquí en España el Gobierno de la Nación no está haciendo su parte, que es que llegue a las administraciones locales, incluso también diríamos a las empresas privadas, pero bueno, nosotros vamos a lo que nos toca representar, a las administraciones locales, el Ayuntamiento de Diputaciones no está llegando ni con celeridad y tampoco está llegando con unos criterios claros que permitan definir que los mejores proyectos sean los que se lleven esos fondos. Eso es lo que allí vamos a exponer, vamos a explicarles cuáles son esos proyectos, vamos a explicarles cuáles son las políticas que queremos generar, vamos a explicarles qué puestos de trabajo generarían, cómo lucharían contra la desigualdad, cómo lucharían contra la despoblación para que ellos lo conozcan y ver si entre todos podemos hacer que las cosas funcionen mejor aquí en España que es donde entendemos que tenemos un problema. Muchas gracias. ¿Alcalde base logística algún caso que quede alguna firma que quede última con defensa? ¿Cuándo? Bueno, nos queda por firmar ahora el convenio, lo más inmediato es el convenio económico que ya ellos ya nos han enviado toda la documentación que le habíamos requerido así que si todo va bien pues igualmente estamos barajando que en este mes de febrero se pueda quedar firmado ya ese convenio económico para los 25 millones de euros. ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!